Ay que noche tan preciosa, es la noche de tu día Muestran todos su alegría, de esta edad primaveral Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan Que saludan y desean, un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todos llenos de alegría, en esta fecha natal Y que esa luna plateada, brille su luz para ti Y ruego adiós porque pases, un cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día Todos llenos de alegría, en esta fecha natal Y que esa luna plateada, brille su luz para ti Y ruego adiós porque pases, un cumpleaños feliz ¡Gracias!